Leria Elizabeth Pálida y rubia, casi transparente Marca la pauta de todas las modas Le aburren casi cotidianamente Su fino perro y las continuaciones En la alta sociedad en que reside Lady Elizabeth A sus amigas llaman y se despiden Se va para pasar la temporada A un palacio de invierno Con hermosos jardines y está toda su ropa preparada Leria Elizabeth No me apetece el té, querida vera No quiero levantarme de la cama Al no clasificar en las carreras Un primer puesto digno de su alma Le dio su pura sangre un desengaño Leria Elizabeth Fragil mentalidad 22 años Se mira en el espejo atentamente Con crítica parcial Con ánimo sutil Eres muy linda Leria Elizabeth Y me apetece el té, querida vera Leria Elizabeth Leria Elizabeth Prepara el maquillaje y el peinado Los perfumes, la crema de pepinos Y ni siquiera en ella se ha fijado Ese músico odioso, ese cretino Con impaciencia y nervios a este llanto Lady espera Al profesor de clave sin canto Más trazido Más Mitch Con impaciencia y nervios a este llanto Check su O Llo Ese músico odioso O Gracias.